El aumento de la delincuencia en Zafrasico de Macorís no solo preocupa a los transeúntes, sino también a los motoconchos, quienes dicen que sienten temor de brindar el servicio. A veces uno quiere montar un agente y dice, no, yo no lo voy a montar porque es un problema, porque uno ya tiene desconfianza, porque las autoridades algunas veces no quieren hacer los trabajos que tienen que hacer. ¿Se sienten ustedes desprotegidos? Exactamente, porque a veces cuando uno lo necesita no están en la calle ni nada. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.